La gente está disfrutando de sus cervezas, yo me voy un poquito al photocall a ver si puedo pillar a alguien y hacerle un par de preguntitas. ¿Qué tal, Natalia? Muy feliz, muy feliz, me lo he pasado muy bien. ¿Cómo es trabajar con tu hijo? Pues un regalo. Está muy bien, mi hijo tenía muchas ganas de ser actor y me parece que la manera de llegar es conmigo o con su padre, que también es director. ¿Se portaba bien alguna de ellas? ¿Cómo no me digas esta frase, te quedas sin tele? Que va, es buenísimo, es buenísimo. Ya quisiera yo como actriz ser tan disciplinada y tan educada como él. Es verdad que un poquito de chantaje con huesitos hubo. ¿Qué tal, Tito? Muy bien, encantado. Esto debería de la capital es la leche. Qué planazo, ¿no? Te hemos montado. Un planazo, sí, sí, sí. ¿Te da vergüenza ver tus cortos proyectados? Me da, me da. No sé cómo explicarlo. Cuando lo ponen hay veces que me encojo un poquito en la butaca, hago como madre mía. Como ahora la gente no se rían los chistes. Oye, dinos en una frasecita muy rápida de qué va el corto. Pues duets, el precio de la fama. Uy, una cerveza. Bueno, ¿cuál era? Tercer premio. Sí, enhorabuena. Gracias. Muy contenta, la verdad que sí. ¿Crees que nos estamos haciendo más al formato del cortometraje o seguimos anclados a la peli? Sí que creo que hay mucho apoyo a este formato por ayuntamientos, pero todavía cuesta traer a la gente. Esto es un éxito lo de este festival. ¿Te miro a cámara o te miro a ti? Como te sientas más cómodo, Jorge. Si aquí la idea es sentirse muy cómodo. Pues te miro a ti. Vale. ¿Qué tipo de reacciones te has encontrado con este corto? A mí lo más bonito que me han dicho es que de repente alguien ve el corto y dice voy a llamar a mi abuela ahora mismo. Los rodajes son duros, exigen mucho esfuerzo, muchas horas. ¿Cómo se le pide ese favor a una abuela? Pues yo creo que no hay que pedírselo porque los abuelos te quieren incondicionalmente. O sea, lo que yo creo que ha sido generosidad absoluta. ¿Salió de ella? No, 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 salió de mí. Entonces se lo has pedido. Se lo he pedido, se lo he pedido. Bueno, ¿qué os ha parecido esta muestra de Arganzuela? Es un placer y un honor estar aquí y poder disfrutar un rato con vosotros. Es un placer. Me parece interesante que haya esa comunicación entre el público y los creadores. Corta, corta. ¿Qué tal? ¿Cómo has visto esta cuarta muestra? Es un poco de cerveza. ¿Tú has notado la diferencia entre la primera muestra y la cuarta? Porque ha habido una crisis económica de por medio. Hombre, yo he notado la diferencia de que hemos crecido muchísimo. La primera muestra era un día, la segunda dos, la tercera tres, la cuarta cuatro. O sea que nosotros nos descojonamos de la crisis. Hay cosas bonitas que te están viendo. Hola, mamá, te quiero. Bueno, este año te hemos visto en un pequeño papel arriba en el escenario. No, bueno, son cosas para que la muestra sea un poco más entretenida, ¿no? Que no solo haya cortometrajes. Yo creo que el público lo agradece. Sí, yo les he visto reírse. Bueno, pues me alegro. Yo no voy a hablar bien de mí mismo porque es muy feo, pero sí. Ya no queremos seguir trabajando. No, ya está todo grabado. Entonces digo yo que podíais despedir vosotros esta cuarta muestra de Portos. Hombre, yo preferiría que lo hiciera Vladimir. Entonces yo la cervecita todavía no me la tomo. Esto, sí, 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 yo creo que sí. Ya te voy a echar un trago. A ver. Ay, gracias. A ver, Pilu. Pilu Rubio. Era premeditado traer este escote para que las preguntas… Bueno, quiero decir. Artisfrutal. ¿Cómo has ido a… Pilu, cómo has ido a ser reportera para la semana del cortometraje de Ardanzula? Para mí es un placer colaborar con vosotros porque creo en esto y en todo lo que puedo hacer. Parece que lo has tenido que leer. Sí, es que lo tengo aquí apuntado. Echado como un vistazo para abajo. Me llena de orgullo y satisfacción trabajar con vosotros en esta… En esta… Espérate. En esta cosa. Es que me contenta. Nos vamos porque necesitamos fotocopi. Nos vamos a buscar a Vladimir. Hola. ¿Qué tal? Hola, buenas noches. ¿Cómo ha ido esta cuarta semana del cortometraje en Ardanzula? Estamos muy contentos. Gracias, Madrid, Ardanzula. Buenas noches. Ya no. Ya no.